¡Hola amigos! Bienvenidos a un capítulo más de Zona de Entrenamiento. En esta ocasión regresamos a los juegos de habilidad y se me hace importante revisar este en especial que es tiros en nivel leyenda porque es bastante triquilloso, es bastante difícil de hacer y les puede tomar muchos intentos. Así que aquí les dejo la forma más efectiva para poderlo realizar. Básicamente lo que tenemos que realizar es pegarle a los botecitos de abajo. Sí, o sea, olvídense de pegar en el ángulo, de pegarles arriba. No, eso no nos va a funcionar. Necesitamos pegarles a los botecitos del piso porque son los que nos van a dar los puntos que necesitamos para resolver el ejercicio, que son muchísimos, son arriba de 50 mil. Entonces todo el tiempo vamos a tener que estar haciendo este pequeño, podría decirse, un poco de trampilla, pero esto es lo que nos va a ayudar a resolver el ejercicio y podernos dar ese nivel que necesitamos de leyenda. O sea, el tiro tiene que ser muy ligero, es un toquecito, es un toquecito, es un pum, es un toquecito y lo importante es la dirección, que el mono vaya de frente. Aquí recuerden que el tiro es manual, entonces no van a poder controlar mucho ni van a tener asistencia de la máquina para cuanto tienen. Por ejemplo, ven este tiro, se me fue justamente al poste, precisamente porque no tenemos ayuda de ningún tipo. Entonces siempre les recomiendo que se fijen en el momento en que los botecitos van a acercarse hacia el centro, ubicar que los monos estos que se mueven no nos tapen mucho nuestro tiro y tirar recto, recto, lo más recto que podamos, para que podamos dar a los botecitos. Porque si no se nos va a ir por un lado, la vamos a volar o vamos a fallar nuestro tiro, que es lo que pasa en la mayoría de las ocasiones. Aquí si se fijan estoy fallando muchos intentos tratando de darle a los botecitos, pero esto nos va a pagar la recompensa. Aquí es justo lo que les digo, esperar el momento en que estén en el centro, tener favorable que esté al alcance de nuestro tiro y pum, dar el toquecito y tirar. Ahí le damos a los botecitos otra vez. Es un poco tedioso y sí les puede tomar, no sé, a lo mejor unos 3 o 4 intentos realizar este ejercicio, pero vale la pena si quieren ese asterisquito de tener todos, todos los ejercicios a nivel leyenda. Personalmente ya los tengo yo y por eso les paso estos tips, que me faltan algunos difíciles y próximamente los voy a estar posteando. Entonces esténse muy atentos y díganme cuáles quieren en especial para también poderlo realizar. Aquí como les digo es igual una línea recta, con su stick una línea recta y un tiro muy suavecito. Muy suavecito para que nos dé muchos puntos. No sirve ni pegarle al ángulo, ni darle por arriba, o sea, va a tardar otra eternidad y nunca lo van a poder resolver este ejercicio. Entonces lo que les digo, siempre a los botecitos. Aquí fíjense, necesitaba dos tiros a los botes para poder pasar el ejercicio. Y chéquense cómo en dos tiros lo resolvimos. Aquí, pum, tiramos, ya nos dieron 43 mil. Y aún así necesitábamos otros 7 mil para terminar. ¿Y qué creen? Lo logramos, nos esperamos. Aquí dribamos un poquito los muñecos. Nos regresamos. Y papayones, papá, nivel leyenda. Pues bueno amigos, espero que este pequeño video les haya sido de ayuda para acabar este ejercicio. Recuerden que yo soy Serecero. Y siempre, hoy, mañana y siempre, FIFA la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!